Ay, qué bonita se ve gozando, ay, qué bonita se ve bailando, ay, qué bonita se ve gozando Marisol, me gusta bailar, Marisol, me gusta bailar Marisol, me gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol, me gusta bailar, Marisol, me gusta bailar Marisol, me gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Y un pierdo Martín ¡Vamos, vamos, vamos! Yo quiero que toda la gente, si se están divirtiendo y si les está gustando nuestra música, que me regalen un fuerte aplauso, pero no para mí, para los músicos de Los Reyes y para toda la educación.